En esta clase vamos a ver la integración con Bootstrap, con el framework front-end para trabajar con todo lo que HTML5 y CSS para tener diseños bastante más robustos y atractivos, un mejor look and feel y lo vamos a instalar de la forma más fácil posible, hay diferentes formas para poder instalar y configurar Bootstrap en nuestro proyecto por ejemplo podemos utilizar una instalación a través de Angular CLI o bien podemos integrar de forma manual, copiar las hojas de estilos y los javascript correspondientes en nuestro index.html del proyecto, que es justamente lo que vamos a hacer ahora pero después más adelante vamos a configurar de otra forma Bootstrap vamos a ir a la página oficial de Bootstrap, creo que muchos ya la conocen pero de todas formas acá lo tenemos, entonces getBootstrap que es la página oficial getBootstrap.com nos vamos a download y acá vamos a copiar a través del repositorio cdn vamos a copiar las librerías, la hoja de estilo Bootstrap.min.css y Bootstrap.min.js ahora nos vamos a nuestro proyecto Angular, cerramos y vamos a abrir el index entonces justamente en este index, que es nuestra página principal de arranque donde tenemos la etiqueta y selector app root, acá vamos a incluir los estilos dentro del head, ahí lo tenemos, pero los javascript, todo lo que sea javascript es bueno tenerlo al final, por ejemplo, lo vamos a dejar justo al final en el body acá, bien, entonces todo lo que hoja estilo dentro del head y todo lo que es javascript te bajo al final en el body, y ahí lo tenemos, ahí tenemos la instalación integrada después obviamente lo vamos a hacer de la mejor forma posible, una manera mucho más optimizada y recomendada pero por ahora lo vamos a hacer de esta manera, así que vamos a guardar y ya tenemos integrado nuestro bootstrap, ahora el siguiente paso es ir al manual y vamos a crear nuestro header, entonces nos vamos acá al buscador colocamos navbar, por ejemplo, acá, navbar, acá tenemos diferentes ejemplos acá tenemos menús de navegación, acá tenemos otros tipos hay un montón de ejemplos que podemos utilizar vamos a ocupar el primero, el más completo copian acá, un clic en copy y volvemos al atom pero lo vamos a copiar en el componente, en el app component así que nos vamos acá en el app component html que sería nuestro componente principal, básicamente podría ser nuestro layout el index, básicamente no se toca, salvo para colocar algún tipo de estilos como bootstrap o javascript que sean globales pero para todo lo que es diseño, básicamente no se toca lo que podríamos tocar y manipular es el componente el app component, componente principal y acá podríamos tener nuestro menú, justo al comienzo después, obviamente también lo vamos a mejorar, a optimizar vamos a crear componentes por ejemplo, un componente específico para el header que va a contener el menú de navegación un componente para el cuerpo, el body que sería el contenido principal dinámico que va cambiando según las rutas de los componentes y finalmente vamos a tener el footer también podríamos tener un sidebar, en fin por ahora, en esta clase, vamos a dejar el menú de navegación a secas en app component que básicamente podría ser nuestro layout lo vamos a guardar y ejecutamos recordemos que instalamos un plugins si nos vamos con control, nos vamos a package instalamos un plugins, un package que se llama platformio id terminal y podemos acceder a la consola acá, con el signo más acá se abre la consola y podemos ejecutar comandos de angular angular CLI directamente, entonces con ng ser menos open enter ahí se está abriendo la aplicación y acá la tenemos, se fijan acá ya se incluye el bootstrap de hecho cambió la fuente ya distinto está centrado hacia la izquierda y tenemos el menú de navegación acá el drop down no funciona es fundamental cuando estemos trabajando con angular es habilitar la consola por ejemplo con F12 con la tecla F12 eso es una forma o bien se pueden ir al menú acá, al costado superior derecho nos vamos a more tools y developer tools eso sería otra forma entonces la consola es importante porque detecta cualquier error que pueda ocurrir y justamente en la consola acá podemos ver un error un error en el bootstrap min en el archivo JS de bootstrap que acabamos de incluir justamente acá está lanzando un error y eso se debe al drop down y es porque nos faltan algunas librerías entonces acá está ocurriendo un error acá no se encuentra definido la librería que es necesaria para que funcione los drop down menú entonces hay que agregar esta dependencia y volvamos a la página de bootstrap y nos vamos al home vamos a descargar y acá si estamos utilizando JavaScript compilado justamente con angular a través de TypeScript necesitamos incluir el jQuery y proper antes antes del bootstrap min entonces lo copiamos volvemos a Atom y tenemos que copiar antes se copia justo arriba del bootstrap min guardamos una vez guardado volvemos a Chrome al proyecto y el error desaparece está funcionando sin ningún problema incluso funciona el drop down menú y ahí está perfectamente integrado entonces por eso es importante siempre tener la consola habilitada cuando estemos trabajando con Angular en todo momento por ejemplo si estamos en Atom y nos vamos al app component y por acá tenemos por ejemplo curso y profesor y por ejemplo si concatenamos más queremos concatenar y se nos olvidó colocar por ejemplo la cadena o la variable y guardamos y automáticamente acá nos muestra el problema que está ocurriendo entonces es importante siempre desarrollar con la consola habilitada de Chrome perfecto bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan la revisamos en el foro hasta la próxima que nos vemos que nos vemos Gracias.